Bueno, muy buenos días, a sus órdenes, cuéntenos, cuéntenos. Ay, le cuento, don Héctor. Por favor. Le comentaba, la persona que estoy en un enredijo, ya me enredé toda, con esta situación con mi marido que quiere vivir con dos personas. Pero yo no, yo no, yo no me siento a gusto. Le comentaba que mi problema comenzó hace seis años. Y yo en un buen tiempo que le agarré mucho, mucho rencor, yo me fui al programa de 12 Pasos, ahí me enseñaron a perdonarlo. La verdad ahorita que él se fue de la casa ya, pues ya no fue lo mismo que aquella vez, que aquella vez pataleaba, lloraba, me desgreñaba. Ahorita mi problema es de cómo decirle a él, yo le comentaba que es una persona muy enojona, muy neurótica, muy agresivo, pero agrede verbalmente, ¿sí? Entonces, él todo lo ve a su conveniencia. Si yo le comentaría esto, que yo ya no quiero nada con él, es porque yo ya ando con otra persona. Según él, él es así muy machista. Entonces, yo esta situación yo la veo muy, muy, o sea, le pongo un mal ejemplo para mis hijas. Yo digo, si yo acepto, que ya acepté durante un mes, pero la verdad... A ver, a ver, la acusa usted sin bases. Sí, le digo, si yo le comento... No, no, espéreme, primero contésteme, la acusa sin bases. Sí. Ahora, ¿tienen hijos cuántos? Cuatro. ¿De qué edades? Catorce, nueve, seis y cinco. Y ahora, ¿él quiere tener a dos mujeres en su casa o algo así le entendí? No, él tiene otra familia, pero en otra casa. Sí. En una casa pequeña. Yo vivo, pues, en mi casa. Igual, como se dice, la casa pequeña y la casa grande. Entonces, él quiere vivir con las dos unos días. Un día allá y un día aquí, o sea, un día y un día va y... Ah, ¿ya se lo propuso así? Sí, ya lo vive así, pero ahorita mi problema es de que si yo acepté ya durante un mes, porque se fue el 3 de enero, pero yo no, ya pasó un mes y no, yo no quiero. Yo no quiero, pues, seguir así, porque, pues, le digo, el amor con él, pues, ya se deterioró, ya se... ¿Y allá cuántos hijos tiene y de qué edades? Allá tiene dos de él, que el más grandecito tiene seis años, que es lo que tiene mis problemas. La otra tiene, va a cumplir tres, y uno que ya tenía la señora, que no es de él, pero pues mantiene a todo el paquete. Y otra cosa con él es de que él me da muchas cosas materiales, como por... Así como para que yo diga, no, pues, no me puede dejar, porque... Como chantaje. Exactamente. Apenas compro una camioneta de esas grandotas, me compro, le digo, me compra varias cosas, como que para... Así, como que no me puede... ¿Qué edades tienen ustedes dos? Treinta y tres años. ¿Los dos? Ajá. Pero a él le va muy bien. Pues sí, gracias a Dios y a su trabajo de él, pues, sí, este, puede solventar las dos familias. Ándele, pues, cómo no, con todo gusto damos una opinión. Otra pregunta, este, hoy va a ser la firma de lo de la camioneta. Yo no quiero firmar como yo, que fuera la dueña, y él quiere que yo sea la dueña. Ajá. Entonces, eso es lo que yo tampoco quiero, para que el día que yo le diga, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí no diga que soy una abusiva, una... Ándele, pues. Muchas gracias y mucho gusto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Pero, señora, ¿qué le preocupa a usted lo comercial, hombre? Pues, eso es lo de menos. Mire, aquí hay dos formas de ver las cosas. Si usted tiene dignidad, pide el divorcio. Si no están casados, pida, de alguna manera, que legalmente él se haga cargo de su manutención, tanto de usted como de sus hijos. Eso, bueno. Ya usted muy digna, pelea ante los tribunales, el derecho a que él vea a los hijos, los saque, que los siga de vez en cuando atendiendo como padre y manteniéndola a usted y manteniendo la casa. Eso, por un lado. Por otro lado, si usted lo ve como negocio, pues, acéptelo como negocio. Porque si él está a ese grado de obsequioso con usted y les mantiene en una casa, pues, usted está en la grande, ¿verdad? Sí, la otra es la casa chica. Entonces, si usted acepta el trato, pues, deje de quererlo, pero deje que quiera a sus hijos y sus hijos lo quieran a él, y usted nada más entra en una especie de transacción comercial. Bueno, a mí me da todo lo necesario y ya, conforme. Ahora, el problema es, como usted lo describe en unas cuantas frases, ¿eh? Enojón, agresivo, inventa. En ese renglón, ¿es imposible que usted acepte el convenio comercial? No, dificilísimo. Además, usted en cierto momento va a decir, bueno, pues, yo también tengo derecho. Y esto desata un conflicto que se ahonda más todavía y se vuelve odio. Empieza como resentimiento, desconfianza, pero después se vuelve odio. Entonces, es cosa de usted, señora. O acepta el trato comercial, el convenio de conveniencia para usted y para sus hijos, o pinta usted su raya y dice, hasta aquí, no permito yo esa situación. Sobre todo porque él se siente con derecho, ahí hay aquí, de decir, aquí mis chicharrones truenan. Y si no te dejo ir, no vas. Y si te encuentro por ahí con alguien, los mato a los dos a balazos, no sé. Así que, ¿cómo la ve? Y usted preocupada por la firma de la camioneta. No, hombre, eso es lo de menos. Usted tiene que arreglar su situación aceptando o rechazando, pero las dos tienen que hacer posturas firmes y de acuerdo a su tolerancia o al amor que tenga por sus hijos o por él, etc. O el estilo y clase de vida que quiere tener, a lo que puede desarrollar a lo largo de los 50 años que le faltan por vivir. Ese es el punto, que desde el momento en que usted asuma la segunda propuesta, pues él va a tener derecho a todo. Bueno, va a ser un negocio. Tú haces como que me quieres yo, como que te quiero, pero me tienes muy bien. No, señora. La puede tener muy bien, sin necesidad de que finja nada. Usted lo dijo, es la casa grande, es la esposa, hay hijos. Y yo creo que al no decidir, está decidiendo. No lo ha decidido, pero decidió en enero. Él se fue y ya regresó y yo lo permití. Bueno, al no decidir aclarar una situación, está decidiendo que está dispuesta al triángulo. Por otro lado, se justifica y dice, es que él es muy agresivo. Es que si yo le digo que quiero la separación, va a decir que ando con alguien. A ver, a ver, no se engañe. Usted tiene 14 años mínimo o 15 de conocerlo. La mejor defensa es el ataque. Y él la va a atacar por ese lado, diciendo, es que tú me engañas y te quiere separar de mí por eso. Entonces, él sí tiene derecho, no solo a vivirlo, sino a darlo, a conocer a usted. Pero usted no tiene derecho ni siquiera a rescatar parte de su integridad y de su dignidad. Porque él lo va a achacar a mil cosas. En el fondo, él sabe que no es cierto. Pero de aceptar que usted lo deja por su infidelidad, es muy duro. Señora, hable con él. Hoy es la firma, es el mejor momento. Es la mejor oportunidad. Mira, a mí no me interesa firmar porque eso te va a dar derechos. Y por otro lado, bueno, puedo firmar, tengo derechos, pero yo no quiero que vayas a la casa. Hable con él. Dice, me preocupa que mis hijas vean esto y crean que es lo correcto o algo así. Pues es que para usted es lo correcto porque lo ha permitido. Y no me diga que desde hace seis años que tiene un hijo de seis años con esta mujer, usted no lo sabía. No es de enero para acá, señora, que lo ha permitido. Es desde hace más de seis años. El problema no es que se lo haya permitido a él. Finalmente él la mantiene. El problema es que usted se lo haya permitido cayendo en una cuestión de prostitución porque siempre lo he visto así. Tú no puedes permanecer al lado de un hombre que te está haciendo la vida de cuadritos y que te tiene embarazada a ti y a la otra mujer porque tiene dos hijos de la misma edad. ¿A cambio de qué? ¿De una casa, de una camioneta, de un gasto, del estatus, de la casa grande? Ahí es en donde usted se tiene que preguntar si vale la pena, pero no él. No, si vale la pena para usted esta vida. Hable con él, ponga un límite y sin miedo. ¿Por qué el miedo? Finalmente él tiene dos hijos fuera del matrimonio. ¿Usted cuántos tiene? No, 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 no. Les encarg Motos